Hola, estamos aquí en el programa Nuestros Cantos, es de Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Abiertos a que nos vengan a visitar, a que nos vengan a poner música. Y bueno, pues hoy tenemos como invitado a Alejandro de la Rosa, que nos vino a platicar sobre música de arpa grande de allá de Michoacán. Bueno, pues gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en Nuestros Cantos. Y bueno, yo vine a hablar un poco sobre la música de arpa grande del sur de Michoacán. Y bueno, presentamos algunos zonas del conjunto de Siquirán, que es municipio de la Huacana. Y porque la semana anterior fue el cuarto festival cultural de la Tierra Caliente, y bueno, fueron homenajeados estos dos señores. Y entre ellos un violinista de 99 años, que es Leandro Corona, y que es con el que yo he estado aprendiendo. Yo toco guitarra de golpe y arpa grande, y pues este señor es el que me ha enseñado esos zonas viejos. Y bueno, para mí es un honor estar aquí. Y los invitamos a que nos escuchen todos los viernes de 1 a 3 de la tarde, en vivo, y pues que nos manden sus comentarios y de lo que piensan respecto al programa, que es su programa, y pueden venir a poner música y pues a platicarnos de los que quieran de música tradicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!